Música Municipalidad Distrital de Mochumí celebra el Día Mundial de la Bicicleta en el Cacerío Los Coronados. Nuestra municipalidad presidida por el señor alcalde Luis Antonio Ventura Zurita, a través del programa EDUCA, en coordinación con la Institución Educativa 11.132 del Cacerío Los Coronados, celebró junto a todos los estudiantes el Día Mundial de la Bicicleta. Esta jornada permitió fomentar en los niños, niñas, adolescentes, la importancia de practicar esta actividad, resaltando los beneficios para el cuidado del medio ambiente, la ejercitación física y el mantenimiento de una buena salud. El Comité Organizador, en representación de la Municipalidad, a cargo de la ingeniera Leslie Burga, Ilma e integrada por la directora Ruzbi Rueda Montoya y la maestra Gisela Lizama Montero, seleccionaron las tres mejores bicicletas, premiando a sus dueños con kits de útiles escolares. Estas actividades buscan concientizar a toda la comunidad, especialmente a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sobre la importancia de proteger el medio ambiente y de esa manera contribuir a su cuidado mediante la práctica del ciclismo. La Municipalidad seguirá promoviendo actividades que favorezcan la toma de conciencia ambiental y la participación activa de toda la comunidad en la lucha por tener un entorno más saludable. La Municipalidad Iscrital de Mochumí, a través del Programa Municipal Educa y la Institución Educativa 11.132 de Los Coronados, les desea ¡Liñas y las mujeres de la chivieta! Un gobierno con rostro social, Municipalidad de Mochumí, camino a su bicentenario.